Hola, hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están? Yo soy Nelo y en el día de hoy quiero darles nuevamente la bienvenida a mi canal. En el día de hoy y lo más importante que quiero es hacerles este video porque es un video que sé que les va a encantar y el cual me han pedido mucho por Instagram y es el video acerca de este dub o imitación, no sé cómo le digan ustedes, al Luna Mini Foreo 2. Este aparático que está aquí es un cepillito facial el cual conseguí en una tienda en Instagram pero sí tienen tiendas físicas aquí en Colombia. Igual si no estás en la ciudad que es Montería y Barranquilla donde ellos están, donde ellos tienen sus tiendas físicas, pueden comprarlo mediante su cuenta de Instagram que fue como yo hice porque yo estoy aquí en Cartagena y ellos muy amablemente les enviarán el producto. Ahora, ustedes dirán, Nelo, ¿pero por qué en la portada de este video el foreo está de un color o el cepillito está de un color y en la mano tienes otro? Bueno, resulta que cuando yo compré este cepillito y se los mostré a ustedes en un haul en un video pasado que si no lo han visto se los voy a estar dejando por aquí y en la cajita de información yo solamente abrí el cepillito como ustedes vieron en ese video pero no lo probé. No lo prendí, no lo encendí, no le hundí ningún botón y resulta que en el momento en que lo fui a utilizar el cepillito no encendía. Yo tomé el cable que está aquí y lo conecté según las instrucciones que trae en la cajita pero resulta que el cepillito no encendió. Entonces yo lo que hice fue contactarme nuevamente con la página y ellos muy amablemente y muy responsablemente me hicieron el envío de un nuevo cepillito. Al parecer lo que pasó fue que en el momento como que de hacer el envío ellos no colocaron en la etiqueta que era algo delicado y ustedes saben que estas empresas de envío lo que hacen es que cuando son productos así pequeñitos no los pues como que no, pues los meten en una bolsita, en un sobrecito, no sé y como que los tiran, o sea no tienen la precaución sino dicen que es un producto delicado. Entonces al parecer eso fue lo que pasó, el cepillito como que lo tiraron en el momento de entregarlos no se sabe si fue el de allá para acá o de aquí, de la empresa de aquí de Cartagena al traérmelo acá a mi casa pero el cepillito no encendió. Entonces bueno, ellos sin cobrarme ningún costo adicional me enviaron un nuevo cepillito que es totalmente igual, lo único que es, es de un color diferente y este sí vino en total funcionamiento. Bueno, me gusta porque es un poco más rosadito, aquel ya no funciona como les digo pero igual lo tengo ahí porque pues puede servir como para masajear cuando aplique cremas y cosas así y este sí sirve perfectamente para lavar. Entonces para no darle más vueltas al asunto vamos a las especificaciones de este video. Comenzando, lo primero que tengo por decirles es que este foreo es totalmente idéntico al original. O sea, es una cosa, mírenlo, es una cosa súper idéntica tanto por delante como por detrás. Lo único diferente que veo es que aquí, en esta parte de aquí, pues por obvias razones porque es una imitación, no tiene la marca Foreo como la tiene el original pero físicamente es un cepillito de silicona, sus celdas son completamente suavecitas, miren. O sea, ustedes colocan el dedo y se les va y de un lado trae unas celdas súper pequeñitas y del otro lado tiene unas celdas ya un poquito más gruesitas como por si de pronto tú quieres masajear o no sé, sentir algo un poquito más fuerte. Yo quería también ir a una de las tiendas nuevas de Blink Store o Blind Store como ustedes le llamen que abrieron aquí en Cartagena pero la verdad es que queda bastante retirado de mi casa y lo que quería era ir a ver, a probar aquel, a palparlo, pues el tester que tienen ahí pero no me fue posible. Entonces, como les digo, yo estuve leyendo bastante en internet y lo que pude leer es que el original trae 8 velocidades y que trae un tiempo estipulado en segundos donde él se enciende cuando tú lo estás utilizando y luego se apaga para decirte que ya tu ciclo terminó. Este sí enciende, como lo pueden ver, trae un botoncito aquí el cual hundimos aquí y bueno, aquí tiene un papelito, un sticker tratar de quitárselo. Está bastante pegado, no se lo puedo quitar pero voy a oscurecerle un poquito, no sé si la luz permita verlo pero él trae una lucecita aquí debajo que enciende cuando está, pues cuando ustedes le hunden el botoncito. Aquí trae el signo menos si ustedes quieren una velocidad un poco más suave una vibración un poco más suave, se siente inmediatamente y aquí se apaga Aquí se le bajan las velocidades tiene una, dos, tres, cuatro tiene cuatro velocidades este cepillito tiene cuatro velocidades y viene desde la más mínima hasta la más alta ¿Qué les puedo decir acerca del cepillo? Este cepillito desde que lo probé me tiene encantada tengo más o menos como un mes usando este cepillito y la verdad es que niñas o sea, como les digo, yo no he probado el original pero este cepillo es un encanto o sea, esto deja un brillo natural en tu piel es súper suave te quita totalmente todos los rastros de maquillaje que te quedan después de utilizar tu agua micelar o tus pañitos húmedos y es una cosa de locos o sea, tiene vibraciones pero no son unas vibraciones como tú tomar un celular y colocártelo y que te va a vibrar no, no, no se siente algo o sea, es una cosa no sé cómo explicarla es como tú sientes la vibración pero no es una cosa directa que la piel te va a vibrar así no, es algo muy suave muy sutil aún cuando tiene varias velocidades donde tú lo puedes sentir un poco más de intensidad pero es algo que no te va a maltratar el rostro es algo que no te va a que no te va a doler o sea, que no te va a arder que no te va a mejor dicho es una cosa de locos este cepillito me costó alrededor de en esta cajita está el precio 31.500 pesos y lo consiguen en almacén de belleza Sandra o Academia Sandra de igual forma en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo del almacén por si ustedes están interesados en comprarlo y están aquí en Colombia es una diferencia enorme de aquí al cielo puesto que aquí en Colombia el Foreo Luna 2 Mini está en 500.000 pesos colombianos que eso es ya casi más de medio salario mínimo es una locura o sea, yo no estoy en contra de quien lo compra quien tiene el dinero y le sobra para comprar un tipo de accesorio como esto que es un cepillo espacial en ese valor pues súper excelente yo en estos momentos de mi vida y no sé yo creo que nunca compraría un cepillo para la cara de ese precio y la verdad es que como les digo este cepillito o sea, me tiene encantada como les digo el original tiene 8 velocidades este solamente tiene 4 entonces yo lo que hago es que generalmente luego de que me desmaquillo con mis toallitas tatatá que voy a utilizar mi jabón facial lo que hago es que coloco el jabón facial aquí o directamente sobre la cara humedezco el cepillito colocándole el dedo aquí aunque esto es totalmente hermético pero yo le coloco el dedito aquí como para evitar inconvenientes y luego comienzo a frotar colocándole las velocidades y calculo un minuto dándome masajes suaves masajes por todo el rostro esta parte de aquí me gusta para los lados de la nariz porque me lo deja totalmente limpio y voy masajeando suavemente 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 hasta que ya veo que mi espuma sale que le sale el sucio del maquillaje yo le voy a estar dejando una demostración del video de como lo hago como funciona realmente es un cepillito bastante económico bastante nuevo bueno me ha gustado muchísimo y como les digo toda la información de compra se la voy a estar dejando en la cajita de información porque este tipo de productos pueden ser muy útiles para ti si no tienes para comprar uno original donde compre este cepillito también tenían un dupe pero ese si tenía la marca Foreo decía Foreo y costaba un poco mas costaba alrededor de 70 mil pesos colombianos o sea el doble de este no se si aquel tenga las 8 velocidades pero yo lo vi exactamente igual y pues al ser también una copia preferí irme por el mas económico pues porque no quería como arriesgarme en gastar tanto dinero sin saber como iba a ser el producto en todo caso yo les voy a estar dejando vuelvo y repito el link de la tienda para que ustedes vayan pregunten y ustedes verán si quieren comprar este o si quieren comprar la imitación del que dice Foreo este en su empaque no dice Foreo este dice Forever Luna Mini obviamente porque pues es una copia es una imitación barata pero como les digo a mi el cepillo me ha gustado muchísimo no he tenido la oportunidad de palpar el original pero físicamente yo lo veo igual y creo que funciona pues digamos que sin tener las 8 velocidades digamos que funciona muy bien el cepillito viene con esta cajita y dentro de la cajita vienen estas especificaciones que dicen como utilizarlo y como cargarlo tú lo puedes cargar directamente con el cable en un computador o puedes utilizar la cabecita del cargador de tu celular y conectarlo directamente a la energía viene también su cable trae un cable USB como les digo lo pueden conectar al computador o a un cargador y de este lado viene un botón un palito un pitico una cosita que se coloca aquí para cargarlo ustedes lo pueden cargar así lo conectan igual yo les voy a estar insertando unos clips para que vean como conecta en el momento en que se está cargando el aparatico aquí prende yo no lo he cargado yo solamente lo conecté el día que me lo trajeron para verificar que si funcionara que si encendiera y efectivamente cuando tú lo estás cargando le enciende la lucecita pero este ya tengo como un mes de estar usándolo desde que lo trajeron y no he tenido la necesidad de cargarlo o sea que la batería también es súper buena las baterías no se cambian o sea no son intercambiables el funciona es cargable y bueno nada no tengo más nada para decirles acerca de este cepillito así que sin más preámbulos nos vamos a la demostración para que vean como lo utilizo así que sin más preámbulos así que sin más preámbulos y bueno mis amores esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado y que haya sido muy útil para ti este video lo que es maquillaje y ese tipo de cosméticos si me gusta invertir y comprar las cosas netamente originales porque si son productos que tú te vas a aplicar son productos que vas a utilizar que te pueden causar alguna reacción alérgica y todo ese tipo de cosas pero bueno esto siendo un cepillito o algo que es totalmente pues que no tienes como que ningún químico ni nada de eso son productos que si se pueden comprar y que si se pueden utilizar y que tienen características muy similares a los originales por un muy bajo precio entonces bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado déjame saber en los comentarios aquí debajo que piensas sobre ese cepillito y si vives en otro país y lo has visto o lo tienes o lo has usado déjame también saber en los comentarios porque quiero leerlas y quiero saber que piensan y que opinan acerca de este tipo de producto nos vemos en un próximo video gracias por mirar no olvides seguirme en mis redes sociales arroba el blog de Nelu en facebook, twitter e instagram y si quieres ver videos fotos perdón solamente de maquillaje sígueme en instagram en arroba arroba make up by Nelu tengo la lengua totalmente trabada no sé que me pasa pero bueno muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por mirar bye 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 bye